Gracias. La primera es ver, como decía la vicerectora, una sala, una aula magna llena a petar. A veces nos cuesta reunir a tanta gente interesada en el tema. Entonces, esto te satisface de que las temáticas preparadas susciten este interés entre el público. Y la segunda gran satisfacción es poder contar con un elenco de ponentes, hombres y mujeres, que han venido voluntariamente y muy agradecidos a participar en la jornada de hoy. Realmente, si echan un vistazo al programa, verán la calidad de las ponencias de hoy, terminando con el colofón de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, jóvenes que han decidido investigar sobre las brigadas internacionales. Por lo tanto, vamos a dar paso a la ponencia de apertura. Es un honor tener con nosotros a Remis Kutelsky. Es un historiador francés, como bien saben, especializado en la Guerra Civil Española. Pero desde un punto de vista, digamos, de la historia social. Es investigador asociado del Centro de Historia Social del siglo XX de la Universidad de París I y autor de numerosos libros, entre los que hace falta destacar Novedad en el Frente. Un libro que creo que ya tiene más de diez años, pero que marcó un hito en la investigación sobre las brigadas internacionales, no solamente por la calidad de la investigación, sino por la novedad de los archivos que el señor Skutelsky consultó a destacar los archivos de Moscú. Una publicación que nos dio detalles muy concretos de tanto el número como la procedencia de los voluntarios y voluntarias que vinieron a luchar contra el fascismo durante la guerra, sino que también nos aportó una mirada más social de comportamiento, de situaciones que vivieron los voluntarios y voluntarias de aquí en España. Pues sin más dilación, le paso la palabra a Remis Kutelsky. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de recibir su amable invitación y me pregunté cómo podría ser útil en el tiempo que disponía cuando ya han pasado más de quince años, desde que dejé de realizar investigaciones sobre las brigadas internacionales y además ya no estoy en la universidad de volver al siglo. Por lo tanto, le hablaré de la memoria de las brigadas internacionales en Francia, en el cambio de siglo y en la actualidad. Depende de ustedes decir si esto entra en resonancia con lo que ocurrió en España, en Cataluña o en otros países. Una primera cosa es costumbre separar la memoria colectiva y la historia. La primera une a un grupo, el parte de su tonidad también basada en lugares, conmemoraciones, etc. Pertenece, para los que la comparten, a lo sagrado. En segundo, pretende ser universal, no conocer el sagrado y utilizar métodos científicos. Pero, en el tema que nos interesa, lamentablemente, la separación no es tan fácil de lograr porque la historia militante, como veremos, sigue estando muy presente. La cuestión de la memoria de las brigadas en Francia puede ser abordada por estas amargas líneas de José Fort, hijo de brigadista y periodista de L'Humanité, el periódico del Partido Comunista Francés, escritas en 1996. Leo. Que le negaban la condición de veteranos por la exclusión a la que a menudo eran sometidos, porque ponían demasiadas cosas en tela de juicio. La exclusión también debe ser tomada en ambos sentidos del término, marginación y expulsión del partido. Si no se puede establecer que los ancianos de España fueron, como tales, eliminados de las posiciones de liderazgo del partido, es cierto que el partido los descuido durante mucho tiempo. Todos los testimonios convergen. ¿Por qué? Los héroes de la liberación de la Francia son, por supuesto, los luchadores de la resistencia. Además, los primeros perdieron, los segundos ganaron. La caída de Franco después de Hitler y Mussolini podría haber devuelto a los ancianos de España, al primer plano de la memoria. La ocultación de la popularidad de las brigadas internacionales por parte de la resistencia es, por lo tanto, un fenómeno que va mucho más allá del marco del Partido Comunista. Pero éste contribuye a esta ocultación. En la posguerra, el partido, posguerra francesa, el partido obtiene su legitimidad de su papel en la resistencia y refuerza su discurso nacionalista. Los ancianos de España, símbolos de una lucha internacionalista, no son, por tanto, una cuestión importante. Luego cae el telón de acero y luego se produce la ruptura entre Estadín y Tito. Sin embargo, los veteranos de España lucharon mano a mano con los americanos y los yugoslavos. Muchos en este pagaron, muchos en el este de Europa, pagaron por ello con sus vidas. Por otras razones también podemos volver sobre eso en el debate. En Occidente, en Francia, no sé si se dice en castellano, huelen el azufro, ¿no? El olor del diablo. A pesar de su innegable lealtad a Estadín, y esto independientemente de la Guerra Freya. Según varios historiadores, y yo soy uno de ellos, hay dos tipos de legitimidad en el partido según la época. En tiempos de lucha política normal, la lealtad absoluta a la línea, a los líderes y a la Unión Soviética, es la cualidad primordial. No pretendemos asumir responsabilidades, somos identificados, elegidos y promovidos. En tiempos de lucha armada, en las brigadas internacionales o en la resistencia, se necesitan otras cualidades. El votareado, la autonomía, la iniciativa y la valencia. Y cuando la paz vuelva, estas cualidades de los combatientes se convierten en defectos. Los que lo habían demostrado se vuelven muy sospechos. Fuera del Partido Comunista, también hay poco interés en las brigadas, a asustar por la debilidad de la producción de todo tipo, tomándolo hasta como objeto. En los años 60, el libro de un periodista, Jacques Delperi de Bayac, era mucho más serio que muchos libros de historiadores sobre la guerra española. Veinte años después, un máster en historia. Entre los dos, un proyecto de serie de televisión que aparecerá en la fase de guión. Las más significativas seguirán siendo las falandres del orden negro, no sé si fue traducido en castellano, una cómica de Enrique Vidal que presenta a los exbrigadistas como héroes. Varios elementos contribuyeron a que las brigadas internacionales volvieran a ocupar el primer plan en el diseño de los 90. Algunos son de carácter y alcance internacional, otros franco-franceses. La primera, con consecuencias históricas inmediatas, es la puerta del Archivo de Moscú. De hecho, toneladas de documentos producidos por la administración de Albacete, un ejército que fabrica muchísimo de papeles, habían sido transportados en Unión Soviética en 1939 y, posteriormente, remitidos al ex-Instituto Marx-Engels. La segunda fue, en 1993, la votación de una enmienda propuesta por un diputado socialista que proponía conceder la tarjeta de veterano a los antiguos voluntarios. Se produjo una controversia. La historiadora Annie Kriegel, en un artículo hostil publicado en El Figaro y rendiendo un vibrante homenaje a Franco, niega a los brigadistas el derecho a llevar el título de primeros combatientes de la resistencia, porque era el brazo armado de la NKBD. Como consecuencia de la evolución del Partido Comunista, vinculado a la caída del muro de Berlín, el Partido Comunista francés propone a los antiguos brigadistas una placa en la sede del Partido Comunista, la creación de una asociación de amigos, de hecho, sobre todo hijos, de las beguedas, la ASEA. Digitada por cuadros comunistas, decidió, tras un largo proceso, recuperar en Moscú una copia de los archivos biográficos de los ontarios francés y confiarlos a una institución totalmente independiente del Partido Comunista, la BDIC, la Biblioteca de Documentación Contemporánea. Tras el sexagésimo aniversario de la creación de las brigadas, Francia concedió finalmente a los ex-voluntarios el estatuto de veteranos, mientras que las Cortés de Madrid aprobaron por unanimidad un ley que le concedía la nacionalidad española de honor. Por último, pero no por ello menos importante, vale la pena mencionar la obra de Ken Loach, Land and Freedom, que hubo muchísimo éxito aquí, lo sé, pero también en Francia. Paradójicamente, esta película, que solo menciona alusivamente a las brigadas internacionales, despierta un renovado interés por ellos. Un momento. Tanto es así que algunos estudiantes comienzan a trabajar en la universidad sobre el tema en Francia después de haberlo visto. Podemos ilustrar la evolución de la memoria comunista a través de Henri Goltongui. Sindicalista comunista permanente, Henri Tongui, solo Tongui, ganó España en 1937 y se convertió en comisario político de las brigadas 14, la Marseillesa. Bajo la ocupación, asumió importantes responsabilidades en la resistencia, sobre todo gracias a su experiencia española. Su último cargo fue el de jefe del Estado Mayor de las fuerzas franceses del interior de la región Ile-de-France bajo el pseudónimo de rol un camarada matado en España. En este cargo dio la orden de la insurrección parisina. Después, permanezco en el ejército, fue extraoficialmente y luego oficialmente miembro del comité central del partido. Cuando los líderes políticos y militares de la resistencia comunista fueron eliminados de la dirección del partido, Rol Tongui se convirtió en la figura emblemática de esta resistencia comunista. En la década de 90, el pasado español de Rol Tongui puede ser destacado. Ya no parece ser solo la encarnación de la resistencia, los excluidos han sido rehabilitados, sino sobre todo la de la continuitad entre la guerra de España y la resistencia. De manera muy simbólica, su última operación pública será en la inauguración del Fondo Brigada Internacional ACER del BDIC. Fue también en los años 80 cuando se publicó el Libro Negro del Comunismo, una obstaculación de artículos científicos y artículos de agitación propagandista la más desfrenada. Se trata de reducir el comunismo a una vasta empresa criminal, pero ignorando deliberadamente lo que no encajaba en este marco analítico. La mejor ilustración de este enfoque es precisamente el capítulo sobre España. Errores y aproximaciones están siendo empujados y la evocación de las brigadas internacionales se resume a los 500 fusillados de André Martí, una pura leyenda, no soy el único historiador que le ha demostrado. En Stalin y la revolución del Caso Español, el historiador Pierre Brouet al mismo tiempo denunció la política del dictador en la península al retomar los escritos del Bernet Bolotin, no traducidos a francés, con algunos documentos que rápidamente quedaron atrapados en el archivo de Moscú. Ciertamente, las brigadas internacionales no eran para él como para Annie Kriegel el brazo armado de la NKVD, sino que eran la desviación por parte de Moscú de un movimiento en gran parte espontáneo para convertirlo en el ejército de la Comunidad. Por lo tanto, fue en la misma década de 90 cuando publiqué los resultados de mi investigación. Partí de un proyecto de historia sociológico, entender quién había ido a España, por qué y qué habían experimentado los voluntarios. Pero, explotando los archivos de Moscú durante meses, trabajé sobre la organización de las brigadas y llegué a conclusiones diamétralmente opuestas a las de Bruey. y los presentaré a través del prisma de la represión. El estalinismo, un sistema policial, asesino y un sistema político, ya gobernaba totalmente la Internacional Comunista en 1936. Los juicios de Moscú inauguraron una ola de terror con, con lo que respecta a los cetrojejos, la purga del personal de la Comunidad y la disolución del partido polaco. El papel dirigente de la Internacional Comunista en todos los aspectos de las brigadas nacionales está bien establecido. También lo es el ascenso de los comunistas en la República. También se sabe que varios activistas extranjeros que viven en España han sido perseguidos y a veces ejecutados. Sin embargo, cuando dejamos de lado los rumores, los testimonios de los testigos, los escritos de historiadores que se copian unos a otros sin comprobar las fuentes, pero por el contrario, nos centramos en las fuentes, o encontramos y me di cuenta, que no podemos hablar de represión política en las brigadas, excepto probablemente para los voluntarios que son nacionales del partido ya prohibido casi por Moscú en particular los polacos y los hongaros. La pregunta y por lo tanto, ¿por qué no se liqueñaron los cientos de indisciplinados, los bocadas que no dudaron en criticar a sus oficiales o a la línea del partido, los desertores, todos ellos alistados en un ejército cada vez más clásico? Por tres razones principales, y voy a repetir aquí las líneas que escribí en ese momento. Volvamos a la época del establecimiento de las brigadas en el otoño de 36. Para todos los observadores, la caída de Madrid es una cuestión de Semenas, la de la República que le sigue. Es probable que en este momento para Stalin se trate sin duda de evitar eso último, pero sobre todo de subrayar la obviedad de la Internacional Comunista. Como tales, las brigadas internacionales tienen una importancia tan simbólica como material. Por esta razón, la ortodoxia política de la carne de cañón sigue siendo secundaria. Contra todo pronístico, Madrid se resiste a la ciudad universitaria y al Jarama. La verdadera estructuración de las brigadas no comenzó hasta 37, cuando la guerra duró mucho tiempo, pero el pliegue de la iniciativa personal, la improvisación a veces feliz, la promoción de los hombres por sus méritos y no por su lealidad a la línea ha sido tomada. Nunca lograremos revetarla completamente a pesar del clima de sospecha interna, el miedo de los huespias, la manifestación más desastrosa del estenilismo, agravado aquí por las derrotas militares. ¿Por qué? Las brigadas internacionales, un verdadero ejército con todas las cargas que conlleva, están formadas por voluntarios. Sus ejecutivos estalinistas tienen que tratar con miles de brigadistas que no les son y sobre todos los oficiales y soldados que se enfrentan al infierno de la lucha no andan por ahí como pegatinas de carteles, distribuidores de folletos o líderes de la huelga. Segunda razón, para Moscú, las brigadas internacionales son sobre todo una herramienta de propaganda para la estrategia de los frentes populares y esto desde el principio. Es un frente popular internacional en armas. A efectos del desablamiento no se puede aplicar las mismas reglas que en casa. Por último, una última razón y que va más allá de las brigadas. Todo eso está ocurriendo en España, no en la Unión Soviética y contrariamente a lo que se ha escrito, los soviéticos no pueden hacer lo que quieren en España y tampoco en Cataluña. Estas conclusiones no han sido cuestionadoras hasta ahora por los estudiantes y el trabajo más reciente está en la misma línea. Sin embargo, a veces hay sorpresas. Así, en 2012, un libro lanzado desde los Estados Unidos de la Guerra Fría y que pasó por una fisura a espacio temporal aterrizó en las estanterías de las librerías franceses. Estos son los recuerdos de Sigmund Stein, un veterano judío de las brigadas internacionales, publicado en la prensa anticominista yiddish estadounidense en la década de 60. El libro fue traducido en francés y produjo una ligera conmoción mediática. Entonces, Sigmund Stein era en 36 un oficial de la propaganda de Birobidjan en construcción. Conmociado por los rusos de Moscú, pidió marcharse a España, no fue el solo. a pesar de su voluntad de ir al frente, permaneció confinado en Albacete asignado al comisario político de la base. Al final de su viaje, consiguió pasar unas semanas con la compañía Bodvino. En Albacete no puede ver nada de lo que está pasando y a veces cuando ve, ve muy, muy lejos ya que ve a Martí precisamente al momento en el que el jefe de las brigadas está en Moscú. No ve nada, pero se aburre y por lo tanto recoge chismes y rumores que constituyen la esencia de este testimonio. Por leerlo, las brigadas internacionales son engrenadas por la mafia, el terror reina contra cualquier forma de disidencia potencial, los asesinados de francés son contados por compañías enteras, es un hobby de Martí, las orillas reúnen a ejecutivos de las brigadas prostitutas españolas y voluntarias extranjeras. En resumen, una variante de la propaganda de la extrema derecha de los años 30. Este libro está posfasionado por un historiador francés, Jean-Jacques Marais, que se pregunta si Stein no está exagerando para concluir frecuentemente que no. Con los estalinistas todo es posible y si es posible realmente sucedió. Hay un artículo de Edward Cill Christian Bevan que explica la historia de este libro sobre Internet para dar la dirección. Hace dos años Patrick Hotman dirigió el documental La tragedia de la brigada internacional basado en imágenes de archivos del pasado bastante pienso de Román Carmen. Michel Lefebvre, periodista del periódico Le Monde, autor de varios libros sobre las iconografías de la guerra española, uno de los cuales fue publicado conmigo y escribió, cito, hay dos maneras de evocar la epopeya de las brigadas internacionales. La primera es describir las unidades de voluntarios dirigidas por líderes estalinistas cedientos de sangre que se dedican a disparar a sus propias tropas o asesinar atrasquistas o anarquistas traicionando el impulso de la revolución social. La segunda consiste en saludar a estos brigadistas como los últimos representantes de una utopía comunista que se hunde en la noche estalinista, héroes de la lucha antifascista, los primeros en participar en este episodio que prefigura la Segunda Guerra Mundial. Patrick Rotman obviamente dudó entre las dos opciones y finalmente se unió a la Segunda. Las brigadas como mito positivo son convocadas regularmente ya que su carga simbólica sigue siendo muy fuerte. El término de brigada nunca es neutral, se refiere necesariamente al voluntariado internacional y a España. Cuando varios movimientos juveniles participaron en la reconstrucción de Yugoslavia después de la desintegración de la ruptura de Stalin y Tito en 1949, llamaron a sus grupos brigadas de reconstrucción. La guerra de Bosnia en los años 90 fue también la ocasión para que se hicieran llamamientos infructuosos para reconstruir las brigadas internacionales junto a los habitantes de Sarajevo. Se pueden dar otros ejemplos fuera de Francia como las brigadas de solidaridad con Nicaragua en la época de la Revolución Sandinista. Y en Francia la guerra civil española sigue siendo una referencia ineludible como lo vimos a propósito de los acontecimientos en Oriente Medio. En abril de 2003 el historiador militante del mundo árabe Jean-Pierre Filliou creo que es un periodo catalán ¿no? Filliou ¿no? Jean-Pierre Filliou publicó un artículo en el periódico Le Monde titulado Oh, voy a decirle en francés vais a entender La Syrie es nuestra guerra de España Syria es nuestra guerra de España C'est parte de homenaje a Catalonia de George Orwell para describir la situación de los civiles en la guerra ¿por qué no? Y luego se procede por analogía de una manera que sería cómica si los hechos no fueran tan trágicos Los bombardeos de Alepo se comparan con los de Guernica Rusia e Irán hoy son Alemania nazi y Italia fascista ayer La non intervención de las democracias occidentales en 2011 es tan fatal para los demócratas de Siria como lo fue para los de España en 1936 Por supuesto que sí y cuanto a los estadistas de hoy son los estadounidistas de ayer su implacable jarriquía y su ciega disciplina le permiten compensar gradualmente su carácter ultra minoritario su apoyo inquebranable por parte de un patrocinador exagerio le da un vantaje terrible sobre la formación local que está dramáticamente mal equipada y su proyecto totalitario es una gación de la aspiración de liberación ayer del pueblo español ahora del pueblo sirio queremos decir dónde está la república en todo eso Jean-Pierre Filliou no mencionó a las brigadas internacionales otros se arriesgaron y en otro contexto después de las masacres de la escuela judía de Toulouse de Charlie Hebdo de las terrazas de los cafés parisinos de la tienda hiper caché y de la sal de concierto de Bataclan con mentiras por franceses que habían viajado por Siria o Itaq después de Charlie Hebdo pero antes de Bataclan el politólogo Laurent Bonnelli publicó en Le Monde Diplomatique una cooperación entre varios compromisos externos incluidos los de los brigadistas y yihadistas esta justa disposición pone de manifiesto en su opinión mecanismos comunes ayuda a entender que es lo que motiva a algunas personas a dejar a su familia amigos su vida cotidiana y sus entornos de trabajo y ya involucrarse en un caso distante y muy incierto en común una ideología poderosa el papel de los mediadores entre las organizaciones de trabajadores en 2015 internet otros puntos en común son la juventud esta no es cierto por los vi una disposición personal para salir gusto para aventura disponibilidad y cuando llegan dificultades lingüísticas en el lugar y el fenómeno de deserción conclusión de esta demostración muy superficial cito el análisis sistemático de los mecanismos concretos por los que tales individuos han luchado para producir utopías opuestas mueve el curso del juicio moral al terreno político todo esto por eso mucho más interesante es el libro de Jean Bienbaum responsable de la sección Libros del Periódico Le Monde publicó en enero de 2006 el título un silencio religioso la izquierda frente al yidaísmo yadísmo disculpe yadísmo que es lo que dijo cito mientras que la violencia en el nombre de Dios está constantemente en el centro de atención la izquierda parece impotente para enfrentar este fenómeno porque a su juicio la religión es a menudo un mejor sintoma social una ilusión que pertenece al pasado nunca una fuerza política por derecho propio en un capítulo titulado la esperanza ahora desde las brigadas a los yadistas considera que el antiguo movimiento internacionalista ya no parece capaz de perturbar la globalización del mundo en su forma capitalista pero hay una fuerza que parece ser capaz de perturbarla esta fuerza es el islam político hoy en ya es el único ideal por el cual masas de hombres y mujeres pueden desafiar el orden mundial en los cinco continentes el islam político parece ser la única cosa para la cual miles de jóvenes están dispuestos a enfrentarse a la muerte en el otro lado del mundo hoy la idea de la solidaridad internacional entre los trabajadores está dando paso a la idea de la ayuda mutua global entre los musulmanes y para el autor es a la luz de este cambio que debemos analizar el fenómeno del yihadismo el periodista compara los yihadistas francés y el contingente francés de voluntarios involucrados en brigadas basados en dos libros francés yihadistas del periodista David Dobson que no he leído y el mío sobre los francés en las brigadas internacionales a la diferencia de los dos autores anteriores no se trata de buscar absolutamente analogías sino de especificar similitudes y diferencias y esto sin siquiera entrar en sus acciones sobre el terreno no habla de eso lo digo porque la Federación Internacional de Derechos Humanos pidió esta semana que los ciudadanos franceses que participaron en la persecución de yesidis en Irak fueran acusados y juzgados en Francia Jean Birnbaum llega a una conclusión inequívoca la diferencia entre brigadistas y jihadistas sigue siendo radical e irreductible su demostración es tanto más interesante cuanto se abstiene de cualquier dimensión moral había unos 2.000 brigadistas unos 20.000 voluntarios extranjeros que partieron hacia Siria 20.000 que fueron a Siria pero entre ellos mil franceses Jean Birnbaum plantea diferencias sociológicas entre los dos corpus podemos caracterizar al brigadista francés como un trabajador con al menos una pequeña experiencia militante y una experiencia militar a través del servicio militar tiene unos 30 años y es soltero esta cuota es en realidad un poco más heterogénea pero al final no hay distorsión de mis escritos el jihadista que se fue a construir al califato en Siria tiene un perfil más vago no es raro que venga con su familia no tiene ni experiencia militante ni experiencia militar la edad media de este corpus que dismonía justamente es de 22 años y estos luchadores provienen de una variedad de orígenes sociales curiosamente para nosotros para mí el sentimiento que pone en movimiento a los jihadistas es menos odio que entusiasmo encontramos así la misma motivación básica en ambos grupos ambos desean ayudar a sus hermanos mártires los jihadistas francés están perseguidos por imágenes de niños sirios asesinados por el ejército de Bashar al-Assad en cuanto a Siria Yemen y el bombardero israelí de Gaza ponen de relieve la urgente necesidad de una solidaridad mundial hay un efecto dominocomparable con los dos compromisos si te vas me voy también y una poderosa red de solidaridad aunque sea menos visible con los jihadistas así como los brigadistas veían a España como el lugar de una lucha por el capital los jihadistas están convencidos que lo que el destino universal depende de lo que le suceda a Siria o más bien a la cham la cham es el grupo de país sirio jordaní que incluye todo el oriente medio entonces el periodista ya ha señalado dos diferencias la sociología y la cultura militante además hay una tercera la salida hacia España en Francia se hace al aire libre bajo el signo de la colectividad y supervisada por organizaciones poderosas la de Siria es más individual entre provisional y clandestina tanto los brigadistas como los jihadistas quieren finalmente liberar al hombre de su estado de alienación y es precisamente en lo que podemos destinar de esta liberación que hay por usar la fórmula de Binbom cito un conflicto mortal entre dos visiones del mundo dos ideas del hombre en resumen es en el nivel de las convicciones más íntimas donde reside el antagonismo en el ideal revolucionario tomado en su sentido más amplio el socialismo universal permitirá que no haya más burgueses o proletarios intelectuales manuales nacionales o exorgeros pero individuos emancipados mujer y hombres que finalmente han emergido de la prehistoria de la humanidad han entrado en la historia y yo digo en este sentido es plenamente el heredero de la ideología de las luces a los yahidistas también les resulta difícil tolerar la división de la humanidad para los yahidistas es necesaria una regresión voluntaria a la injusticia del capitalismo y del imperialismo oponen el retorno a un bendito origen de los primeros tiempos del islam los primeros tiempos naturalmente muy fantaseados y ya empezar por romper con occidente y globalmente con la historia tengo que hacer una digresión citando otro libro en terror no necesito traducir en terror en terror en el exagón el politólogo el politólogo Gil Kepel especialista en el islam y el mundo árabe contopreano desmantela esta estrategia separatista quietistas en total ruptura con occidente pueden dejar francia para vivir simplemente el islam integral en un país musulmán donde la mujer puede llevar el niqab por ejemplo el belé integral que ya no es permito ahora en francia este es un encejo perfectamente pacífico la transición a la valencia cuando se produce y de eso es lo de que estamos hablando aquí adopta dos formas combatir las armas a mano en los campos de batalla que se han sucesido desde los años 80 Afganistán Bosnia Pakistán Irak y sobre todo desde 2012 Siria y de nuevo Irak y segundo modo de violencia ejercerlos en el territorio de los cupfer incrédulos limpios cuya sangre es licita según la expresión coránica es decir se tiene el derecho a matar el caso Merah el matador de Toulouse inició este proceso en Francia y estas dos formas de violencia pueden combinarse casi todos los terroristas de Francia empezaron por luchar en Siria llegados ahí hemos visto dos ideologías lógicas y antagonistas que no es menos importante que él que existe entre un voluntario de la Légion Charlemagne por ejemplo la eses francesas por ejemplo y un combatiente de las brigadas internacionales pero hay otro de una dimensión completamente diferente el privilegio absoluto concedido al más allá que va acompañado de un depresión por la vida esta afirmación se repite constantemente en la literatura y la imanegeria islamista sólo los mentirosos y los cobardes aman la vida los veraces y los valientes sólo quieren la muerte en palabras de Ben Laden que se convertirá en el leitmotiv de los yadistas amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida y concluye Jean Bien Boom cito aquí el choque entre los imaginarios brigadistas y yadistas no es sólo frontal sino también visceral porque los voluntarios de España fueron a la guerra para construir la condición y para una vida plenamente humana esa será también mi conclusión muchas gracias a mí por tu fantástica presentación haciendo este repaso desde el inicio de las brigadas de voluntarios y voluntarias que vinieron a España explicando y centrándote un poquito en la represión que también se vivió dentro de la organización de las brigadas has citado también cómo se creó el mito positivo de estos voluntarios y voluntarias que en algún momento de la historia más reciente han suscitado movimientos con mayor o menor éxito de intervención internacional voluntaria en conflictos extranjeros y has terminado con esta conexión con la actualidad señalando posibles similitudes pero sobre todo las diferencias entre los idealistas voluntarios que se unen últimamente a la causa del islam damos un turno de palabra al público asistente tenemos diez minutitos no sé si habrá varias preguntas o si empiezo yo pues bueno simplemente continuando con la última parte de tu presentación y la conclusión que nos has ofrecido has señalado como decía has contrastado las diferencias sobre todo de las brigadas con los voluntarios idealistas en la actualidad en conflictos en el mundo islámico hasta qué punto crees que la memoria de las brigadas que lucharon en España puede incentivar un movimiento que haga frente a la extrema derecha actual evidentemente no desde el punto de vista armado pero sí desde el punto de vista de movilización civil me parece el problema es que se entiende de qué manera la memoria de las brigadas puede ayudar a luchar contra eso no 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 soy optimista no creo que creo que los los que bebo es un no soy no soy un especialista y en verdad empezo solo a a leer libros sobre los yadistas y leí el libro de bien bon porque no conocía porque alguien me dijo que hablaban del mío no en verdad pienso que la característica de los yadistas de los jóvenes que van a Siria es una ruptura total frontal y eso me parece muy importante cuando cuando bien me explica que es un trabajo muy serio que hizo que como decir la la historia de las brigadas internacionales pertenece a la historia claro y la verdad ruptura de los jóvenes yadistas es una ruptura con la historia es decir que no no quieren no quieren en verdad quieren olvidar todo por ejemplo en sus discursos hay no me interesa la política no me interesa la historia no me interesa nada no me interesa nada nada de Francia mi mundo mi vida no están aquí entonces creo que la otra cosa es que tal vez es lo mismo aquí en Francia decimos cada vez que la llave es la escuela republicana y seguro que hay ruptura pero también no estoy seguro porque se me dice hay en verdad hay dos cosas en verdad que rinden las cosas muy difíciles una es que todos los jihadistas no vienen de ambientes pobres hay y también hay muchas conversiones sobre todo las chicas que son y pueden venir de ambientes de familia donde no hay problema entonces no es una apreciación sociológica que permite afrontar eso es una cosa y entonces pueden ser personas que no hubieran problemas en la escuela por ejemplo es porque no soy no soy optimista la otra es que tenemos un problema en Francia otra diferencia supongo con las brigadas internacionales en la misma es que es en los cárceles que se que se hace la propaganda la más importante para conversión al Islam propaganda etcétera 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 y son cosas también donde no sabemos qué hacer no sabemos qué decir y también y creo que entonces no contesto a tu pregunta no sé porque no tengo en verdad hace algo como los políticos es que hablo cuando no sé preguntas entre el público tenemos ya la primera por favor creo creo que no se tendría que hacer un un paralelo entre el Islam y las brigadas internacionales las brigadas internacionales han venido con el corazón mientras que como lo ha dicho justamente el Islam es el odio a nuestro sistema al sistema republicano a todo sistema que hoy día nos hace vivir esta aplausos 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 y otra pregunta aquí no no sí solo voy voy a contestar a eso cuando he leído el libro de Birbon me pide tal vez que también los brigadistas y pienso a los comunistas revolucionarios sabéis hay una generación de comunistas que fueron a España que parecían en ruptura también con la república francesa que parecían en ruptura la tercera perioda cuando se hablaba del social fascismo cuando se escribía en la humanidad que democracia democracia burguesa ya es fascismo se leía en la humanidad en los administrantes entonces se podría decir que eso es es un una ruptura tan importante con con la Francia de la época que lo que dice en verdad no es verdad no es verdad pues que eso es el discurso son los actos eran revolucionarios pero verdaderamente cuando hablaba con Enrique el Tanguy parecía hablar como un libro de historia de la escuela de la tercera república es decir que incluso entre sus comunistas muy duros había una fuerza de la escuela republicana que hizo que cuando el partido comunista se convirtieron a la república a la república fecha de 35 no antes antes iban a las elecciones pero elecciones no es nada no voy a citar a Lenín lo interesante es que cuando el partido comunista francés se convirtió a la república al nacionalismo también en 35 en verdad creo que para los comunistas que fueron a la escuela francesa republicana fue una conversión muy fácil y muy evidente entonces eso me parece una diferencia muy fuerte claro ¿Alguna otra pregunta desde el público? Aquí una pregunta y ya vamos cerrando la sesión Bueno no es una pregunta es una opinión modesta mía por lo que he estudiado a los brigadistas no creo que sea tanto que fueran con el corazón o con otra cosa con el corazón también supongo que van los jihadistas en mi opinión el asunto es pues que en aquella época había una conciencia de clase y unas organizaciones internacionales que ahora no podemos ni soñar no hubiera habido brigadas sin esa conciencia de clase eran sobre todo antifascistas desde el punto de vista comunista o socialista o sindicalista los organizó la tercera internacional ¿dónde está ahora ninguna internacional que los pueda organizar? y es contradictorio porque la tercera internacional es talinista y aunque ellos siempre presumen de solidaridad internacional y eso con toda la razón y de conciencia de clase pues cuando hablan por ejemplo de los anarquistas españoles demuestran que no tienen claro yo estoy hablando porque me he especializado en brigadistas alemanes y además a través de testimonios de la República Democrática Alemana entonces ya la cosa está muy filtrada pero ellos siempre hablan de los anarquistas muy mal de los anarquistas muy mal conciencia de clase tenéis vosotros y estáis hablando mal de otros que también tienen conciencia de clase es un poco contradictorio pero bueno es la política stalinista pero en todo caso conciencia de clase y grandes organizaciones internacionales ¿dónde está ahora la conciencia de clase? ¿dónde están ahora las grandes organizaciones internacionales? aparte de que el fascismo entonces era muy evidente y sobre todo para los brigadistas alemanes supongo que también para los italianos que lo habían sufrido el fascismo o el nazismo en propia piel vaya venían del exilio la mayoría de ellos entonces ahora el fascismo pues hay fascismos yo que sé muchos por aquí por allá son fascismos pero no hay un enemigo tan claro pero sobre todo lo que ya he dicho conciencia de clase y organizaciones internacionales esa es mi opinión última pregunta por favor buenos días bueno solo vamos recordar que yo creo que también los dos modelos de cierta parte de cierta forma en Siria sean vamos están confrontados es lo que pasa con por ejemplo las milicias kurdas que han recibido incluso apoyo internacional o sea voluntarios dentro del estado español que han ido a combatir junto con las milicias kurdas en Koban con vamos con las mujeres combatentes del Kurdistán no en fin solo hacer esa puntualización que vamos que sí hay similitudes pero vamos que también están enfrentados esos dos esos dos vamos esos dos puntos de vista no ya está ahora sí que primera fila la última pregunta y cerramos la sesión un segundo el micro quisiera agradecer al ponente el abordar como se repasa la historia en Francia respecto a las brigades internacionales sus conexiones porque este debate no existe aquí no existe ningún tipo porque tenemos pendiente un debate sobre lo que significó el estalinismo en Cataluña y en España de una manera desapasionada el libro que hace tres años se publicó sobre el hombre del Piolet sobre el asesino de Trotsky no ha llegado a suscitar un debate necesario y encontramos bastante común en la izquierda incluso la izquierda que se llama alternativa la idea de que hay que hacer el partido comunista del siglo XXI del PSUC del siglo XXI con un recuerdo romántico de una organización estalinista bastante discutible en cuanto a sus comportamientos democráticos entonces todo esto afecta a una generación de combatientes que se sintieron identificados o que iniciaron su lucha vinculados al estalinismo del PSUC y que ahora tienen un recuerdo romántico pero ese debate a mí me ha excitado mucho su intervención positivamente y espero que también la jornada de hoy pueda contribuir a esa idea de revisión desde el pensamiento crítico de las brigades internacionales sin caer en las simplificaciones libertarias o anarquistas etcétera es decir tenemos una tarea apasionada que es construir una izquierda del futuro a partir de una lectura atenta de las izquierdas totalitarias del pasado gracias de acuerdo muchas gracias a todos los asistentes permitirnos por favor leeros cinco líneas manuscritas que nos han llegado ahora de un voluntario republicano catalán Josep Randé y Riva que ha querido hacernos llegar de su puño en letra estas líneas porque Josep formó parte de las brigadas internacionales siendo voluntario republicano nacido en Cataluña y nos transmite la siguiente idea leo en catalán si lo traduzco a continuación voldría demanar que que no olvideu la generositat d'aquells milers de personas que van lluitar en aquella estúpida guerra disculpeu hauríeu d'explicar a los vuestros hijos y nets porque nunca más visquemos el que yo voy a vivir y patir el Josep va lluitar con la división 35 de la tercera brigada el batalló rasqui concretamente las ametralladoras Josep nos dice que nos quisiera pedirnos que nunca olvidáramos la generosidad de esos miles de personas que lucharon en esa estúpida guerra que lo tendríamos que explicar a nuestros hijos y nietos para que nunca más viviéramos lo que él sufrió y Josep nos acompaña hoy en la sala aplausos con la